De grupo que hoy nos trajo una banda espectacular. Hola Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, contanos a quiénes nos trajiste hoy aquí a los estudios de Sonda TV. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, traje al dúo de Paco y Santi, que ya no existe más. Hoy en día es Contratempo, que es una banda de rock melódico. La verdad es una buena banda de cuatro integrantes. Y la verdad que es un gusto que estén en este canal. Bueno, buenísimo. Porque Martín es productor. Es productor musical. Así como lo ves, tan joven. Tan divino, tan joven. Tiene una dinámica de laburo buenísima. Y aparte está todo el tiempo pendiente de los chicos que representa. Ahí manda mensajes y también nos tira las orejas y nos dice las cosas. Pero está buenísimo. Y está en constante pesca de nuevos artistas. Nuevos artistas. Se viene algo acá en la provincia buscando talentos en las escuelas secundarias. Acá en la provincia de San Juan. Que hay muchísimo talento. La verdad que hay mucho talento en la provincia. Y bueno, vamos a estar haciendo una convocatoria para buscar nuevos talentos, cantantes y bailarines. Ah, bien. Cantantes solistas o bandas, bailarines, grupo musical de bailarines. Y la verdad que acá en San Juan hay que darle esas oportunidades. O sea, con diferentes talentos dentro de lo que es el baile y la música. El baile y la música, exacto. Super hype. Ah, perdón. Miré la cámara, Charly. Siempre me lletan. Bueno, podrían. Miré, ahora ya. Bueno, esto es lo que no tienen que hacer. Le tenés que enseñar a los chicos que no. Es lo que ya se sale es lo que no tienen que hacer. A mí me lo dicen siempre, no les hago caso. De todas maneras. Es rebelde, es rebelde sin canciones. Es en vivo, chicos. Bueno, sí, contanos, Martín, entonces. Entonces, los chicos de las escuelas secundarias se van a poder inscribir. ¿Tienen que participar así como de un concurso para presentarse y serán seleccionados? ¿Cómo es la dinámica de esto? No, yo voy a estar haciendo la difusión. En cualquier momento yo voy a estar haciendo la difusión. Yo tengo más o menos una fecha programada ahí. Estoy esperando la confirmación oficial. Bien. Y bueno, yo he pasado por algunas escuelas acá de la provincia, avisándole a los chicos que voy a estar haciendo un casting, buscando talentos. La mayoría me escribieron, estoy haciendo grupos de escuelas. Ajá. Ay, qué bueno. Y que me escribieron, mirá, yo quiero anotarme, quiero hacer el casting, soy cantante, me gustaría anotarme el casting. Bueno, le he mandado por WhatsApp algún formulario para que llenen. Algunos formularios van a estar en el lugar que van a hacer el casting. Bien. Para que llenen. Y bueno, vamos a estar seguramente ahí con Facu como jurado. Ah, claro. En el casting. Ah, qué bueno. Y bueno, vamos a estar eligiendo ahí a los nuevos talentos de la provincia de San Juan. Solo escuelas secundarias, porque nosotros acá tenemos una banda también. Ah, mirá. Sí, tenemos una banda de jubilados. De delincuentes jubilados. De delincuentes jubilados. No, pero solo secundarios. Esta vez vamos a los jóvenes. Solamente escuelas secundarias. Son un montón de chicos, va a haber un montón de, seguramente, que se van a querer anotar, porque cantantes hay un montón, bailarines hay un montón, y darle oportunidades a esos artistas. Está buenísimo, porque cuesta mucho empezar. Porque por ahí los chicos, yo conozco también compañeros que eran por ahí de la facultad, que tocaban en sus casas, de ahí por ahí de tanto andar, tocaban en algún bar, ¿no? Pero cuesta mucho arrancar. Bueno, ¿vamos a saludar a los chicos de Contratempo? Mira, yo antes de nada quiero preguntarte cómo surge el cambio de nombre del grupo. Bueno, eso me gustaría que lo cuenden ellos. Bueno, ¿quién está? ¿Facu o Santi? ¿Cuál de los dos? Hola. Estamos todos, estamos toda la banda. Bueno, presente toda la banda, ya que está. Bueno, lo tenemos en primera guitarra y segunda voz a Santiago Castro. Muy bien, bienvenido, Santi. En el cajón, ahora está en el cajón, pero siempre toca la batería en los shows. Está Fabio Castro, papá de Santiago Castro. ¡Ay, qué bueno! Bruno Romanello, que está hace poco con nosotros, pero la verdad que la rompe. ¿Qué tal? El papi haciéndole el aguante. Muy bien, buenísimo. Felicitaciones. Bueno, contanos lo que decía Charly. ¿Cómo fue el cambio de nombre y sobre todo por qué elegir este nombre? Bueno, decidimos elegir este nombre dado que todos estudiamos música. Ah, mirá qué bueno. Y bueno, creo que tiene referencia a eso. Y bueno, tiramos un par de nombres por ahí que quedaron ahí en el aire y cuando dijimos Contratempo, dijo, ahí no hizo el click. ¿Qué es Contratempo? Porque teníamos un debate acá que tenía que ver con algo musical. Pero yo le pegué. Ahí lo sabe decir mejor el Santista. Obviamente todo está nervioso y capaz que me puedo llegar a equivocar, pero lo que yo tengo entendido con Contratempo es que, bueno, obviamente es una figura musical. Ah, bien. No una figura, sino más bien una alteración musical. Ajá. El Contratempo básicamente, o sea, si vos tenés un, dos, tres, cuatro, es como que siempre el primer golpe va a ser más fuerte. Bueno, en este caso tendrías el cuarto golpe fuerte también. Entonces vendría siendo también un contratiempo y así. Ah, genial. Bueno, buenísimo, chicos. Un nombre significativo. Sí, vamos a escucharlos entonces. Vamos a que nos escuchen un poco y esperemos que en la casa la gente nos acompañe. Vamos a cantar nuestro primer sencillo que salió el 25 de agosto. Ah, hace poquito. Sí, sí, sí. Muy bien. Se titula Amor de Confusión y esperemos que les guste a todos. Bueno, vamos a disfrutarlo. Con permiso. Nada malo pasa entre los dos. Todo siempre es pura confusión. Estoy aquí pensando que en nuestro futuro vale algo más que una simple patada en la espalda. Es horas pasan y yo no encuentro nada. El agua siempre permanece en calma. Solía ser un pillo de alta gama donde las tormentas me guiaban a la vida. En la espalda. Tú también. Yo también he llorado como vos. Como vos. Tú también. Yo también he llorado como vos. Como vos. Como vos. Pero no estés triste mi amor Yo he llorado por vos Pero no estés triste Yo he llorado por vos Tirado de la cama de mi habitación Pensando como el tiempo nos destruyó Agantando la sonrisa que se perdió Vos lloraste por mí Pensando todo lo que yo te hacía sufrir Todo era cuya despendida Dulceras y otras floradas Que bien te quedaba Yo sé que aún Miro hacia atrás Puedo encontrar Puedo encontrar Pragmar tu luz Tú también Yo también he llorado como vos Yo también he llorado como vos Como vos Pero no estés triste mi amor Yo he llorado como vos Yo he llorado como vos Pero no estés triste mi amor Yo he llorado como vos Oh, 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 oh Tu amor, tu amor, quiero tu amor, tu amor Sentir tu amor, tu amor, cada vez que te veo Dame tu amor, tu amor, quiero tu amor, tu amor Sentir tu amor, tu amor, cada vez que me duerme Dame tu amor, tu amor, quiero tu amor, tu amor Y sin tu amor, mi amor, siento que yo Me muero aprisionado en tu amor de confusión Muchísimas gracias Muchas gracias Qué bueno, espectacular ¿Sabés qué me gustó? Es la armonía que se provoca en las voces con los instrumentos Sí, muy tranquilo Muy tranquilo, muy relajado Muy buen swing ¿Dónde se van a estar presentando, chicos? Bueno ¿Me escucho por acá? Sí Ah, bien No tengo experiencia Bueno, vamos a estar presentando el miércoles 21 En el parque de Albardón Ah, buenísimo Para festejar el día de la primavera Así que vayan para allá todos Que vamos a estar con el show, con la batería Vamos a estar a full Así que espera un lindo show Vayan para allá Los esperamos Buenísimo Bueno, las agradecemos Charly A Martín Yo las agradezco Gracias Gracias a ustedes Me gusta mucho esto, lo que estás haciendo De tomar o pescar, por así decirlo Los artistas de la provincia Los pesco y vienen solos algunos Y vienen solos algunos Ah, bien Como que vuelvo a traer Algunos vienen solos Sí, la verdad que eso también está bueno Porque, o sea, se animan a mostrar lo que uno tiene Perfecto Otra cosa, te voy a hacer una consulta Sí ¿Sos solo o tenés un equipo de trabajo que está detrás tuyo? Ah, muy bien Como también he armado el primer festival del artista Que ellos también estuvieron También estuvieron, sí En el primer festival Bien Sigue con el tema de la cámara, Charly Estamos saliendo en vivo para las redes también Así que saludamos a todos los que nos están viendo en las redes Y nos despedimos, Charly y Martín Muchas gracias por venir Con otro tema de los chicos de Contratempo Nos reencontramos el lunes Aquí en Dinámica por Sonda TV Vamos, chicos Gracias por el espacio Nos pueden encontrar en las redes como Contratempo Guión, bajo, música En Instagram y en YouTube como Contratempo Ahí van a encontrar todo el material nuestro Y nos pueden buscar para los shows que quieran Vamos Nos vamos todos cantando, a ver En la casa Flaca, no me claves Tus puñales Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duele No me hace mal Lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor ¿Dónde están? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Quedarán? ¿Dónde estaban? ¿Quedarán? No te quedes callado No te quedes callado No levantes la voz Ni me pidas perdón Y aunque casi te confieso Y aunque casi te confieso Que también he sido un perro compañero Un perro ideal Que aprendió a ladrar Y a volver a jugar Para poder comer Flaca, no me claves Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duele No me hace mal Lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor ¿Dónde están? ¿Quedarán? Yeah Muchísimas gracias por el espacio Desde el lado No me duele Regresan El cam irregular nen En el centro Gente En el centro En el centro Centeno